Presentado el Tuco Hernández, O'Higgins se enfoca en su próximo rival del torneo. Este domingo visitará la Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Un gran desafío para nosotros, jugar contra un gran rival en su casa y qué mayor motivación que conseguir un triunfo allá de visita y contra ello. El hecho de que hayan también quedado fuera de la participación de Copa, seguramente van a replantear lo que es campeonato. Pero bueno, el armado del equipo nuestro no varía con relación a lo que es la formación de ellos. Los dirigidos de Dalcio Giovanoli se preparan en el Monasterio Celeste. El objetivo es avanzar en la tabla de posiciones, donde Higgins marcha séptimo con 17 unidades a sólo dos puntos del cruzado rival. Confiamos nosotros en que vamos a evolucionar, creemos que nosotros vamos a mejorar. Nosotros hoy estamos ya concientizados en lo que es el partido y bueno, vamos con la idea fija de ganarlo. Hay que ser intenso, obviamente, hay que aplicar todas las características fuertes de nosotros y a la hora de defender también hay que colocarse el overall y dar el todo por ayudar al compañero. Entonces lo mío es ser intenso, atacar y obviamente ayudar a mi equipo cuando se tiene que defender. El duelo cerrará la duodécima fecha del campeonato. Un triunfo le permitiría a los celestes alcanzar los puestos de avanzada en la tabla de posiciones del torneo nacional.